Para los tres trabajadores de la recría primero de mayo, la constancia y disciplina en el manejo de los animales es esencial. Mirando de que nunca les falte la comida, que siempre tengan hierba, que estén con hierba, tengan agua, que no les falte el agua y no les falte la sal. Cada año entregan hembras de búfalo para la reproducción. Hoy tienen 37 en desarrollo. Ellas entran bucerra y se van de aquí, bubilla, para las unidades que le corresponden, ya para gestarse. La recría primero de mayo es de las que aporta los buenos resultados de la granja bufalina Victoria de Girón, donde obtienen sementales machos para el genofondo genético de la especie. También produce leche, carne, bufalina y vacuna para la empresa agropecuaria Bacuranao de La Habana. Vital tener trabajadores dedicados y con experiencia. Bajo una base agroecológica con el ecosistema donde se interactúa animal y medio ambiente, la base alimentaria que se crea en cada forma productiva a base de pastos naturales, forraje, quingras, plantas proteicas y la sistematicidad en el manejo. La granja bufalina Victoria de Girón es de los buenos ejemplos que se necesita multiplicar entre los más de 8.000 colectivos del sector agropecuario en Cuba. En ese sentido, el sindicato correspondiente reconoce la necesidad de contar con dirigentes preparados para contribuir a ser productivos y eficientes. Nosotros no podemos hablar de hectáreas de boniato, de yuca, si no conocemos cuántos esquejes o cuántos cangres de yuca llevan la hectárea, para poder discutir en los colectivos cuánto más podemos ser eficientes. Y más en los momentos actuales que todo el mundo conoce, escasez de fertilizantes, de productos, que tenemos que sembrar más para tener más resultados. Y eso tenemos que evaluar con los colectivos. En el proceso previo a la Conferencia Nacional del Sindicato, fueron renovados el 62% de los dirigentes hasta la instancia provincial. La cita en La Habana tendrá temas esenciales a analizar. Donde vamos a evaluar las transformaciones, lo que se ha aplicado en el sector, cómo se ha ido complementando las 63 medidas y las 43 para desarrollar el proyecto socialista, y que podamos también ahí evaluar con la dirección del Ministerio las principales preocupaciones que tienen los colectivos de trabajadores. La conmemoración del Día del Trabajador Agropecuario, momento para avanzar en el incremento de la producción de alimentos y disminuir su importación. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.